Las mañanitas fueron parte de la emotiva celebración a la Emperatriz de América y cientos de feligreses abarrotaron la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad del Monte. Me da mucha alegría y felicidad el saber todas las bendiciones que me ha dado la Virgen. Con mucho fervor y reverencia, la imagen de la Patrona de México nuevamente llevó a que sus seguidores fielmente la adoraran. Pero aquí no solamente ha habido una emotiva veneración a la Virgen de Guadalupe, sino cada feligres esta noche ha pedido un milagro. La trayectoria de la Virgen María, demasiada gente le atribuye sus milagros. Después de 18 años yo pude tener esta bebé. Significa algo muy especial que si le pedimos las cosas con fe, ella nos da todo, se lo digo por experiencia. Creo en ella y vengo a pedirle con fervor, con fe, pues algo que yo necesito. Que a mi hijo me le quitaron la visa y espero saber si me hace el milagro de que se la vuelvan a dar, ¿verdad? Y miles de indocumentados pidieron hoy a la morenita del Tepeyac salir de una de las peores etapas de persecución y deportaciones. Está pidiendo a la Virgen pues con fe, a lo mejor se puede hacer eso, la legalización para la gente pues que la necesita. Especialmente interceda por todos los inmigrantes y para que pronto se consiga una reforma migratoria en nuestro país. Así la comunidad inmigrante y los casi 30 millones de hispanos católicos que viven en los Estados Unidos se vistieron de alegría y mucha devoción esperando en ella nuevos milagros. Juan José Méndez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.